Trabá lengua a la lengua, me trabá lengua a la lengua �� una tía que no comprendo, se pasa el día discutiendo con su novio que le aya al manicomio porque ya no puede más Escucho, pero que enredo Lo que decía cuando mi tía le respondía y le preguntaba Y me confundí, pero que estía diciendo Como quieres que te quieras, sé que quiero que me quieras No me quieres como quiero que me quieras Como quieres que te quieras, sé que quiero que me quieras No me quieres como quiero que me quieras No me quiero que te quieras, sé que quiero que me quieras No me quieres como quiero que me quieras Este traba lejos me te vale, lejos me amante Así que no puedo parar Esa trábala lengua me traba la lengua, la lengua me traba entera y no dejo de cantar Y así, como lo oyen, es una perecera dos y complicada Se puso la vida entera discutiendo por ahí Escucho, pero que enredo lo que decía cuando mi tía Le respondía y le preguntaba y me confundía y me enloquecía diciendo ¿Cómo quieres que te quiera? Sé que quiero que me quiera, no me quiera, como quiero que me quiera ¿Cómo quieres que te quiera? Sé que quiero que me quiera, no me quiera, como quiero que me quiera ¿Cómo quieres que te quiera? Sé que quiero que me quiera, no me quiera, como quiero que me quiera Esta traba lengua, me traba la lengua, la lengua, me traba enteras y yo no puedo parar Esta traba lengua, me traba la lengua, la lengua, me traba enteras y no dejo de cantar Trabalé en la lima me 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 trabalé en la lima No me quiere, como quiero que me quiera Como quieres que te quiera, sé que quiero que me quiera No me quiere, como quiero que me quiera Como quieres que te quiera, sé que quiero que me quiera No me quiere, como quiero que me quiera Este traba, la lengua, me traba la lengua La lengua, me traba en pera, sé que no puedo parar Este traba, la lengua, me traba la lengua La lengua, me traba en pera y no dejo de cantar Como quieres que te quiera, sé que quiero que me quiera No me quiere, como quiero que me quiera Como quieres que te quiera, sé que quiero que me quiera No me quiero, como quiero que me quiera Como quiero siempre quiera, si quiero que me quiera, no me quiera como quiero que me quiera Este traba la lengua, me traba la lengua, la lengua, me traba entera y no dejo de cantar La lengua, me traba la lengua, la lengua, me traba